¿Es el mejor del mundo ahorita? Oh, sí, sí. No hay nadie. No hay nadie que pueda dar. Es uno de los mejores del mundo que son míos. ¿Lo comparan con los César Chávez? ¿Ustedes lo comparan con él? ¿Sabes qué? Son diferentes estilos y es un tiempo diferente. Pero si Canelo estaba en ese tiempo, Chávez lo ganaba. Si Chávez está en ese tiempo, Canelo lo ganaba. ¿Estás diciendo que Manny tiene que smother a Spence? Oh, sí. No, él tiene que smother, pero Spence es un luchador todo el mundo. Todo el mundo. Yo tengo que decir, tengo que poner mi dinero en Spence. ¿Arensí? Sorry, Manny. ¿Arensí a South Park? ¿Arensí a South Park? No, 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 porque hay 2 South Park. ¿Dani, qué fue tu record? El único fiesta que perdonó fue los que me costó los que me costó. ¿Dani, ¿tienes querían que regresara la boxeca para prisiones o algo? ¿Tienes querían? ¿Tienes querían. ¿Tienes querían regresar la caja de la ropa y lo que hicieron? Ya, prisiones son solo un lugar para la infancia. That's all this is making everybody crazy I gotta ask you this first of all manny Pacquiao real spends I was talking before you're a youth Pacquiao fan You call bash Number one champion of the world Sanisa Strada. What's up it? Where you at? Where you at say Lisa where you at? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cambiánas, Tenisa? Real quick, ¿qué? Pack out with Spence. Pack out with Spence. Spence is hard, homie. Spence is hard, homie. He's hard, and then he's pretty, too, man. So, got to watch out. Yo, he's a boxer. Yo, bro.